La pasión tiene el poder de transformar todo sacrificio en un privilegio. La pasión, cuando estás apasionado por algo, todo sacrificio que hagas financiero de tu futuro, de lo que tenés, de lo que no tenés, de tus capacidades, todo sacrificio lo transformas en un privilegio. No me dejes afuera. Yo quiero estar, quiero participar. Nadie me tiene que insistir, nadie me tiene que empujar, nadie tiene que sentir que está remando en dulce de leche para convencerme de algo. Estoy apasionado, dispuesto y disponible para todo lo que Dios quiera, porque vivo enfocado en que Dios me transforme a mí y yo ser un agente de transformación en la esquina y en la china. Y para eso vivo una hora como esta. Estoy en el reino de Dios apasionado. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!